Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este seminario online, celebrando el Día de la Educación Financiera. Lo primero, pues si podéis confirmarme por el chat que veis correctamente la pantalla, que me escucháis correctamente todos. Buenas ok, se escucha bien. Perfecto. Muy bien, pues como os comentaba, vamos a empezar con este seminario. Ya sabéis que hoy en España se celebra el Día de la Educación Financiera y creo que es una buena oportunidad para acercaros a todos. Un webinar que yo creo que es interesante, independientemente de que tengáis muchos o pocos conocimientos financieros. Entiendo pues para los alumnos que estéis cursando el Máster en Finanzas, muchas de estas cosas os sonarán, pero independientemente de que estéis estudiando recursos humanos o marketing o logística, un día como el de hoy se trata de acercar las finanzas a todo el mundo y yo espero que al final os resulte interesante. Para el que no me conozca, mi nombre es Rafael Damborenea, soy tutor del área de finanzas junto con mi compañero Vicente y nos encargamos del Máster de Finanzas, que ya sabéis que se imparte íntegramente en versión online y luego también pues de las asignaturas de finanzas que los alumnos tenéis en los diferentes Másters. Siempre al final, pues independientemente de lo que estudiéis, tenéis algún módulo relacionado con finanzas. Os pongo aquí en la presentación que, bueno, esta iniciativa fue impulsada por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde 2008 se empezó pues a dar cursos en los colegios, acercarles a los niños lo que son las finanzas. Es cierto, yo creo que la mayor repercusión ha sido desde 2015, en los últimos más o menos cinco años, es cuando esto se le ha empezado a dar más notoriedad. Y bueno, os pongo ahí un estudio de la Fundación Pricewaterhouse y la Fundación Comtea, que se titula por qué educar en economía familiar y empresarial. Y bueno, España no es que esté muy bien a nivel de educación financiera. Veis ahí en el estudio que solo saca 30 puntos sobre 100 y que hay otros países, pues como Reino Unido, Países Bajos, que obtienen 70 y 50 puntos respectivamente. Es decir, un joven español, pues que acaba el colegio, se va a incorporar a la universidad, está años luz de distancia, tirando a lo malo con respecto a los conocimientos financieros que puede tener alguien que va a empezar la carrera en Reino Unido. Esto al final es un problema porque está demostrado que cuando vienen épocas duras para la economía o épocas de recesión, aquellos países que tienen peor educación financiera entre sus ciudadanos son los que resisten peor a las crisis, ¿vale? Lo pasan más mal y los ciudadanos pues tardan más en salir de esa situación. De ahí que sea importante. Y luego os pongo también los problemas derivados de no formarse financieramente. Pues aquí en España, por ejemplo, tenemos que muchos jóvenes, menores de edad, de 14 años, pues empiezan a apostar a edades tempranas. Es decir, alguien que no tiene una cultura financiera, pues bueno, las casas de apuestas, igual como una forma de sacar una rentabilidad a su dinero y empiezan a tener pues un problema con el juego. Ser víctima de estafas. Os pongo aquí una noticia pues que ha aparecido hace muy, muy poco y que ha causado, pues ha tenido cierta repercusión en España. Pues bueno, una persona que se dedicaba a dar cursos de bolsa, que prometía grandes rentabilidades todos los meses y bueno, se ha fugado con más de dos millones de euros. Ha ocurrido también otro caso parecido con una empresa que se dedicaba al arbitraje de criptomonedas. Entonces, la gente no entiende lo que vamos a ver en este seminario, que es que si tú buscas una rentabilidad vas a tener que asumir un riesgo, ¿vale? Al final no vais a obtener rentabilidades de forma gratuita sin asumir riesgos. Entonces, con una educación financiera todo este tipo de cosas las podéis evitar. Os pongo ahí luego también el no estar formado financieramente, pues significa depender del Estado y en definitiva no ser libres. Si vosotros desde jóvenes tenéis una cultura financiera, tenéis una cultura de ahorro, sabéis cómo mover vuestro dinero en los mercados de capitales, pues igual no necesitáis estar trabajando 35 o 40 años para alcanzar la jubilación, sino que mucho antes podéis atesorar un patrimonio suficiente como para plantearos que podéis empezar a vivir de las rentas o que simplemente trabajéis por placer, pero no por necesidad porque dependéis del Estado el día de mañana para cobrar una pensión de jubilación, que aquí en España no sé si los jóvenes o la gente de mi generación tendrá acceso a una pensión, tal y como están las cosas. Hecha esta pequeña reflexión sobre el día de la educación financiera. Vamos a ver el tema de hoy, que es la paradoja de la baja volatilidad. Yo os introduzco que va a ser un tema que lo quiero explicar de forma sencilla y lo que he dicho antes, que da igual que estéis estudiando recursos humanos o marketing, no quiero saturaros con fórmulas, quiero que sea algo divertido, por así decirlo, que simplemente os genere curiosidad y que luego si queréis seguir investigando sobre ello, pues estupendo. Y un poco la pregunta que hago es si se puede ganar más en los mercados financieros arriesgando menos, es decir, obtener más rentabilidad pero reduciendo el riesgo. El riesgo ya sabéis que en finanzas lo asociamos a la volatilidad, que es lo que fluctúa un activo, una acción que fluctúa mucho en el mercado, como puede ser por ejemplo la de Tesla, la consideramos más volátil, consideramos que tiene más riesgo que una acción que fluctúa poco, pues aquí en España, por ejemplo, el caso de Iberdrola, que es una acción más defensiva. Entonces, a todos nos explican que si queremos más rentabilidad hay que asumir más riesgos. Oye, vamos a ver si podemos intentar contradecir a esa teoría tradicional de gestión de carteras y aprovecharnos de una ineficiencia que tiene el mercado. Estos son un poco los contenidos que vamos a ver. Lo primero es hablar sobre lo que es la gestión tradicional de carteras. Os pongo un ejemplo muy sencillo para los que no vengáis del ámbito financiero. Al final, en nuestra vida, siempre tenemos que poner algo de nuestra parte cuando queremos conseguir un objetivo. Yo os pongo un ejemplo tonto. Imaginad que sois adictos a la adrenalina y queréis generar adrenalina. Está claro que no genera la misma adrenalina el estar tumbados en el sofá viendo la tele o viendo una serie que hacer puenting, saltar en paracaídas o hacer salto base, que ya sería la actividad que más adrenalina genera. Entonces, si yo quiero generar adrenalina, pues cuanta más adrenalina quiero generar, tengo que asumir más riesgos. No es el mismo riesgo estar en el sofá que saltar desde una montaña para hacer salto base. Eso yo creo que todos lo entendemos. Pues en finanzas vamos a sustituir la adrenalina por la rentabilidad. Entonces, históricamente o siempre nos han explicado que para generar más rentabilidad vamos a tener que asumir más riesgo. Del mismo modo, os pongo aquí el principio de aversión al riesgo que simplemente es compensar esa insatisfacción derivada que todos tenemos cuando invertimos en algo con la satisfacción de obtener una rentabilidad. Como muchos alumnos sé que nos seguís desde Latinoamérica y sois muy futboleros, pongo otro ejemplo sencillo con el fútbol. Imaginad que sois directores deportivos de un club y tenéis que fichar a un delantero, es decir, a alguien que os meta muchos goles para vuestro equipo. Buscáis en el mercado y encontráis un jugador que vale 100 millones de euros. Es un riesgo, es una inversión ya importante para un jugador de fútbol y además ese jugador tiene tendencia a lesionarse y son lesiones de larga duración. Es decir, que como se lesiona igual durante 6 u 8 meses no pisa un terreno de juego. Esto al final es el riesgo y lo tenéis identificados. Entonces, aquí el riesgo diríais, es muy alto, es un precio muy alto por el jugador y si da la casualidad de que llega a mi equipo y se lesiona, pues le voy a perder durante prácticamente toda la temporada. Entonces, ¿tú qué dirías? Si voy a asumir este riesgo, quiero compensarlo con una rentabilidad. Rentabilidad al final que sea un jugador bueno, que sé que si no se me lesiona me va a hacer muchos goles, me va a meter muchas asistencias, que sea una estrella y me incremente la venta de camisetas para mi club. Que fruto de sus derechos de imagen, pues yo consiga muchos recursos económicos, ¿vale? Entonces, si al final el jugador no te va a generar muchos recursos económicos por derechos de imagen, no va a incrementar las ventas de camisetas del club y va a hacer unos números muy mediocres, tú te vas a ir al riesgo y vas a decir, oye, como la rentabilidad es muy baja, yo 100 millones por ese jugador no te voy a pagar, te voy a pagar 5 y luego no sé si quieres ponemos unas variables y si lo hace bien, pues puede llegar hasta 10, pero no voy a asumir tanto riesgo para un jugador tan malo. Ahora, si es un jugador muy bueno, dices, bueno, ahí entra en juego otra vez ese binomio, ¿vale? Entonces, esto exactamente igual ocurre con la inversión. Si yo quiero obtener mayores rentabilidades, deberemos asumir más riesgos. Aunque, ahora vamos a ver que aquí hay que hacer una pequeña matización. Mirad, os pongo un libro muy interesante que se llama Acciones para el largo plazo de Jeremy Siegel y ahí hay un gráfico que seguro que habéis visto muchas veces en internet a los que os gusten los mercados financieros que es la rentabilidad histórica que han dado diferentes clases de activo. Entonces, un dólar invertido en renta variable a principios del siglo XIX, a día de hoy, pues, se habría convertido en más de 700.000 dólares y probablemente ya casi en un millón de dólares porque el mercado, pues, ha seguido subiendo, ¿vale? El estudio este creo que es hasta 2013. Si asumís menos riesgos y os vais a la renta fija, pues, lógicamente, la rentabilidad es mucho menor. Ese dólar que hemos invertido a principios del siglo XIX se convierte en 1.778 dólares. Lo mismo ocurre si invertimos en letras del tesoro, mucho menos en oro y, lo peor de todo, pues, es dejar ese dólar debajo del colchón porque nuestro poder adquisitivo se lo ha ido comiendo la inflación, ¿vale? Entonces, aquí lo vemos y decimos, ¿vale? Pues, cuanto más riesgo tiene el activo, históricamente, pues, la renta variable siempre nos han explicado que tiene más riesgo que la renta fija, es normal que el diferencial de rentabilidad sea mayor y yo vaya a obtener mayores ganancias asumiendo mayores riesgos. Pero, fijaros, si os ponéis a investigar, por ejemplo, el caso del oro, el oro resulta que es muchísimo menos rentable que la inversión en renta variable y, sin embargo, históricamente tiene más volatilidad, ¿vale? Entonces, esto ya nos lleva a plantearnos cosas, es decir, ¿cómo? Que hay un activo que genera menos rentabilidad que la bolsa, pero su volatilidad es mayor y cae con más frecuencia. Entonces, aquí ya decimos, a ver si la gestión tradicional de carteras o los modelos típicos que nos han explicado tienen parte de razón, pero hay ciertas cosas que se les escapan, ¿vale? Centrándonos en el oro, fijaros, os pongo lo que siempre suele decir todo el mundo del oro, ¿no? Que a largo plazo siempre sube, pues, bueno, los últimos 200 años ya habéis visto en ese estudio que la rentabilidad anualizada es de un 0,7% frente a casi un 7% de la renta variable, ¿vale? Hay una notable diferencia. Os pongo ahí que tiene menos riesgo que las acciones y realmente tiene mayor volatilidad que las acciones y, además, está demostrado que los precios caen con más frecuencia que la bolsa en cualquier periodo de tiempo, es decir, es un activo más arriesgado. Y luego, eso que nos dicen que el oro es un activo refugio, fijaros, no hay correlación entre el oro y la renta variable, es decir, un activo refugio sería que cuando la bolsa se desploma, el oro, pues, me genera una rentabilidad positiva, ¿vale? Entonces, el oro tiene muchos mitos y no todos, o la gran mayoría, pues, no son ciertos. A mí me interesa esto, que veáis que hay activos que generan menos rentabilidad y, sin embargo, asumimos más volatilidad, ¿vale? Esto es un poco por donde va a ir el tema de hoy. Si os interesa ampliar información, para no enrollarme mucho, tenéis un artículo muy bueno que se titula ¿Por qué comprar oro? Que fue publicado por la División Española de Fisher Investment en Estrategias de Inversión, o sea, que lo podéis buscar. Si ponéis en Google ¿Por qué comprar oro? Fisher Investment, Estrategias de Inversión, os sale el artículo y ahí, pues, os explica que hay periodos que son bajistas para la bolsa y son bajistas para el oro, ¿vale? O sea, que muchas veces no es un activo refugio y que tampoco logra hacerlo muy bien frente a la inflación. Aquí en naranja tenéis la inflación, aquí en azul el oro, pues, muchas veces se queda por debajo de lo que va aumentando el coste de la vida, ¿vale? Entonces, pues, bueno, esto, una pequeña matización. Una vez hemos visto esto, decir, oye, pues, no todos los activos, no por asumir siempre más riesgo, voy a obtener más rentabilidad. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es si los mercados son eficientes para aprovecharnos de esa ineficiencia que parece que pueden tener los mercados por esta vía. Entonces, fijaros, Eugen Faman dijo que, bueno, el mercado más o menos era eficiente en su forma débil y semifuerte. ¿Esto qué es? Para los que no estáis relacionados con las finanzas, cuando se considera que el mercado es eficiente, cuando toda la información pasada, pública y privada, la reflejan al instante los precios. Es decir, vendría a decir de, oye, no os molestéis en estudiar finanzas, no os molestéis en estudiar sobre mercados financieros, sobre inversiones. Al final, toda la información queda recogida en el mercado y, por lo tanto, las rentabilidades, pues, siguen una distribución aleatoria, ¿vale? O sea, viene a decir, mira, los que se dedican a gestionar fondos de inversión, pues, no tiene ningún sentido que lo hagan porque, al final, toda esa información ya está recogida en el mercado, da igual la que sea, y la rentabilidad, pues, es aleatoria. No te merece la pena estudiar nada de esto. Si así fuese, os pongo ahí que sería prácticamente imposible obtener un rendimiento superior al del mercado, por no decir completamente imposible y, como he comentado, las rentabilidades seguirían una distribución aleatoria. Esto ya sabéis, pues, que no es del todo cierto. Si vosotros veis un gráfico de largo plazo, pues, de un mercado de renta variable, al final, los precios, pues, suelen seguir una tendencia que obedece al ciclo económico. Hay momentos de caídas que se suelen corresponder con periodos de recesión y, cuando hay un periodo de recuperación, como la bolsa es una máquina de contar expectativas, sigue subiendo. Si vosotros hacéis una distribución aleatoria en vuestro Excel, pues, os saldrá una cosa muy, muy rara, pero será prácticamente imposible encontrar fenómenos como son las tendencias en los mercados. Entonces, los que defienden que el mercado es eficiente, pues, bueno, se agarran a diversos puntos, algunos de los cuales yo creo que son completamente ridículos, como que no existen fluctuaciones en los tipos de interés ni en los precios. Los mercados están fluctuando constantemente, los tipos de interés están fluctuando constantemente como consecuencia de las políticas monetarias de los bancos centrales. Flexibilidad, que no existen costes de gestión ni transacción ni impuestos. Desgraciadamente, cuando operamos en los mercados financieros, tenemos que pagar unos costes de transacción y, por supuesto, si obtenemos ganancias, aparece un socio que se llama Hacienda para reclamarte parte de lo que has ganado. Entonces, eso está ahí. Bueno, dicen, los activos financieros son homogéneos infinitamente divisibles. Aquí puedo aceptar que un activo financiero no lo puedes hacer infinitamente divisible. Es decir, una acción, salvo con algún derivado financiero, no la puedes estar fraccionando eternamente. Tiene un límite. Puedo aceptar esto también, libertad, que no existen restricciones de entrada ni de salida para los miembros del mercado. Es decir, cualquier persona, con independencia del capital que disponga, hoy en día es muy fácil que pueda acceder a los mercados financieros. Y luego hay otros, desde el punto de vista de la información, que es que existe un número elevado de inversores. Esto es verdad. Cada vez somos más los que participamos de los mercados financieros, pero dicen de manera que ninguno de ellos es lo suficientemente importante como para influir en los precios. Pues, al final, hay medios de comunicación, grandes firmas, no sé, el propio presidente de los Estados Unidos cada vez que publica algo en Twitter, los CEOs de las compañías, que si dicen algo que no deben, pueden influir en las cotizaciones. Entonces, somos muchos participantes, pero hay participantes más importantes que otros que pueden hacer mover los precios. Y luego el tema de la transparencia, se intenta que los mercados sean transparentes, que toda la información sea pública y conocida por todos. Ahora bien, siempre va a existir la información privilegiada. Entonces, ¿son los mercados eficientes? Pues yo diría que no, por todas estas cosas que os las pongo de forma gráfica. Fijaros, Elon Musk, que ya sabéis que es el CEO de Tesla, le pusieron una multa millonaria y la Comisión Nacional de Mercado de Valores de Estados Unidos le obligó a abandonar la presidencia de la compañía por un caso de fraude, que en Twitter tuvo la brillante idea de que estaba considerando privatizar la compañía a un precio de 420 dólares la acción, y puso fondos elaborados. Claro, si tú eres accionista de Tesla o estás viendo Tesla que cotiza a 300 dólares y el dueño de la compañía te dice que la va a privatizar a un precio de 420 dólares, es decir, te está diciendo que la acción vale esto, pues hombre, todo el mundo va a ir a buscar este diferencial. Entonces, bueno, la cotización se disparó y la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Estados Unidos le llamó la atención. Le dijo, tú eres el CEO de la compañía, no puedes estar poniendo tweets diciendo que estás pensando en privatizarla alegremente, porque eso es hacer dumping, eso es difundir información positiva a los participantes del mercado para que el precio se mueva en una dirección. Entonces, si esto ocurre, aunque seamos muchos participantes, no podemos decir que el mercado sea eficiente. Existe la información privilegiada, aunque es algo que está penado y está perseguido, pero que desgraciadamente siempre va a existir. Hemos dicho que existen costes, hemos dicho que existen impuestos y luego existen burbujas, ¿no? Pues esto lo hemos visto recientemente, por ejemplo, con las criptomonedas, hubo un pinchazo hace unos años, lo hemos visto con la burbuja inmobiliaria, lo hemos visto con la burbuja de la .com y es que el mercado al final somos todos y cada uno pensamos de una manera, es un cúmulo de emociones y es normal que estas cosas ocurran. Entonces, si estas cosas ocurren, podemos considerar que el mercado no es eficiente. Tiene cierto grado de eficiencia, recoge muy rápido toda esa información que se va haciendo pública, pero no podemos considerar una eficiencia perfecta. Y si la eficiencia no es perfecta, oye, pues igual nos podemos aprovechar de ciertos factores para intentar sacar rentabilidad, ¿vale? Que es lo que vamos a ver aquí explicado brevemente. También os digo, si el mercado fuese eficiente, ninguno de estos señores que están ahí, que os pongo en el gráfico, sería capaz de hacerlo mejor que el mercado. Todos fracasarían estrepitosamente. En este gráfico tenéis, también para que os hagáis idea de lo que son rentabilidades realistas cuando invertís en bolsa, el exceso de rentabilidad que obtienen cada uno de estos señores con respecto al SP500, que es el índice de referencia en Estados Unidos. Aquí tenéis el número de años que llevan gestionando y aquí el exceso de rentabilidad que van obteniendo. Hay algunos que se han dedicado menos tiempo a la gestión de activos y han obtenido unas rentabilidades increíbles y hay otros auténticos outliers como Barren Buffett, que todos conoceréis, que al final, pues junto con Bill Gates, Amancio Ortega, Jeff Bezos, es de los hombres más ricos del mundo solamente de invertir en bolsa, que bueno, es cierto que tienen menos rentabilidad, pero tienen mucho mérito porque llevan más de medio siglo en la gestión de activos. Entonces, si los mercados fuesen eficientes, pues ninguno de ellos sería capaz de batirles. Aquí podemos abrir otro debate de si es fácil o difícil batir al mercado. Ya os digo que es muy difícil y el 90% de los gestores fracasan. Ahora bien, si hay 15, 20, 50, 100, 200 personas, las que sean, que en un periodo prolongado de tiempo consiguen hacer lo mejor que el mercado, podemos concluir que no es una eficiencia perfecta. Entonces, si el mercado no es eficiente, os decía antes, oye, podemos buscar factores que nos permitan explotar esa ineficiencia. Esto, para los que os interese después del seminario, se conoce como factor investing. Entonces, si queréis empezar a aprender sobre cómo invertir en bolsa, yo para mí sería un punto de partida, que empecéis a estudiar cosas que tienen una evidencia empírica y hay unos estudios académicos que lo respaldan. Para considerar válido un factor, tiene que ser algo que añada valor en vuestra operativa, que sea persistente, es decir, que no sea algo que ha funcionado un par de años y luego deje de funcionar, que se pueda explicar, que al final tenga una explicación lógica, que no sea una teoría exótica, que por supuesto esté probado y respaldado por estudios académicos y luego, hombre, pues que lo podáis implementar de forma sencilla. Veremos luego alguna herramienta para que podáis encontrar acciones o valores que cumplen determinados requisitos. Entonces, los cuatro factores que suelen considerarse son el momentum, la volatilidad, la baja volatilidad, que vamos a hablar de ella ahora, el valor, lo que cuesta una empresa y su calidad. Por supuesto, aquí podríamos estar hablando horas de cada uno de estos factores. Nosotros, lo que da el título al webinar es la volatilidad. Vamos a intentar ver cómo la teoría tradicional de gestión de carteras que dice si quieres ganar más tienes que arriesgar más, no siempre se cumple cuando se invierte en bolsa. Hasta aquí, más o menos, todos bien. Yo creo que lo he explicado es más o menos sencillo. Vale, Cleber me dice que sí, Carlos también, Nahuel también, Daniel. Vale, perfecto. Pues vamos a ver esta parte final y luego, si os queréis, os enseño alguna herramienta útil. Y, por supuesto, os dejaré también al término de la presentación por mi dirección de correo electrónico por si queréis la presentación para vuestro estudio. Entonces, fijaros, en 2007 estos dos señores, David Blitz y Tim Van Blitz, yo lo pronuncio así, es holandés, no sé si estará correctamente pronunciado, sacaron un estudio que, bueno, fue un ataque directo a esa teoría tradicional de gestión de carteras que he explicado de, si quiero más rentabilidad tengo que asumir más riesgos y hablaban, ¿no?, de esa paradoja de la baja volatilidad. Entonces, en el estudio, que lo podéis consultar en internet con este título, ellos hacen una cartera de acciones de baja volatilidad y una cartera de acciones de alta volatilidad. Y fijaros, ¿qué es lo que ocurre? Que las que más riesgo tienen, aquí tenéis la volatilidad, se sitúan aquí y obtienen un diferencial con respecto al mercado muy, muy pobre. Y, sin embargo, las de baja volatilidad que se sitúan aquí obtienen un exceso de rentabilidad bastante superior. Entonces, yo creo que esto es muy curioso y a los que os guste la inversión en bolsa deberíais reflexionar sobre ello, ¿no? Muchas veces cuando invertimos siempre pensamos de, bueno, vamos a buscar valores que estén calientes, que se muevan mucho, es decir, que tengan muchas fluctuaciones, mucha volatilidad porque pensamos que eso es sinónimo al estar subiendo más riesgo de obtener más rentabilidad y resulta que no, que podemos trabajar con valores más conservadores que igual se mueven así muy poco a poco, ¿vale? Van avanzando lentos pero seguros y a largo plazo, y esto es importante y lo vamos a ver, obtener más rentabilidad, ¿vale? Entonces, en el estudio al final del todo el diferencial de rentabilidad sobre el mercado ascendía a un 12%, que no es ninguna broma, durante el periodo 1986-2006. Después, Van Vliet hizo otro estudio que está en un libro que se lee de forma muy sencilla y que luego os voy a recomendar, en el que invertía en dos carteras de 100 acciones cada una. Entonces, en una cartera tenía las 100 acciones de más baja volatilidad del mercado estadounidense y en otra cartera tenía las 100 acciones de más alta volatilidad del mercado estadounidense e iba haciendo un rebalanceo trimestral de las dos carteras de acciones. Es decir, él se aseguraba siempre, trimestralmente, de estar expuesto siempre a las 100 acciones de más baja volatilidad en ese momento y a las 100 acciones de más alta volatilidad en ese momento. Entonces, el estudio está muy bien porque dice, si tú hubieses invertido 100 dólares en 1929, ya después del crash, en acciones de alta volatilidad, en 2017 hubieses obtenido 21.000 dólares. Bueno, perfecto, oye, por lo menos has obtenido una rentabilidad positiva, ¿no? Está bastante bien. Pero, sin embargo, si esos mismos 100 dólares lo hubieses invertido en la cartera de acciones de baja volatilidad, en 2017 hubieses obtenido 482.000 dólares. Entonces, aquí fijaros, ya hay una notable diferencia. Si a todos los que estáis en el seminario os doy a elegir entre tener esta cantidad o tener esta, pues hombre, creo que todos abogaríamos por coger este montón de dinero, ¿no? Entonces, muy curioso el estudio que hace en el libro. Esto es una ilustración del libro, además el libro está ilustrado así de forma muy bonita, los gráficos, como si hubiesen sido dibujados a mano y se ve que tú al final estás asumiendo unas volatilidades enormes en la cartera de alta volatilidad, pues fijaros, más o menos en el entorno del 40%, que es mucho más de la volatilidad histórica que tiene la bolsa y dices, oye, yo por asumir este riesgo la rentabilidad que tengo pues igual está en, no sé, en un 6 y pico por ciento, un 7% y sin embargo el inversor que ha apostado por acciones de baja volatilidad estar asumiendo pues una volatilidad no sé, del 15% por ejemplo y una rentabilidad pues de en torno al 10%, entonces este inversor está sufriendo menos porque su cartera fluctúa menos y está ganando más que este que está asumiendo más riesgo su cartera fluctúa mucho más, ¿vale? Os pongo aquí que sí es cierto y lo vamos a ver ahora que haciendo 10 carteras de 100 acciones cada una y ordenadas por volatilidad es decir, la cartera de riesgo 1 sería la más conservadora y nos iríamos así hasta la cartera número 10 que sería la más arriesgada si es cierto que al principio conforme vas aumentando paulatinamente el riesgo puedes obtener algo más de rentabilidad, ¿vale? Pero como os pongo aquí el 60% de las carteras fracasa en su intento de dar más rendimiento al incrementar la volatilidad es decir, la cartera más conservadora nos da un rendimiento compuesto del 10,2% si aumentamos un poco más el riesgo aumenta la rentabilidad si aumentamos un poco más el riesgo aumenta la rentabilidad pero llega un momento que ya no por aumentar más el riesgo obtenemos más rentabilidad esto los que sabéis de economía pues ocurre lo mismo con los impuestos ¿no? Muchas veces los gobiernos para recaudar más dicen bueno subo los impuestos y subo los impuestos y subo los impuestos y llega un momento que ya no por subir más los impuestos vas a recaudar más ¿vale? porque habrá mucha gente que no podrá pagar esos impuestos o viendo que los impuestos son muy altos empezará a trabajar en negro ¿vale? Entonces llega un momento que por mucho que intente subir más los impuestos la recaudación se estanca y empieza a caer pues esto es algo similar no por mucho aumentar el riesgo al final vas a obtener más rentabilidad y de hecho fijaros la cartera de más riesgo tiene un rendimiento compuesto del 6,3% que es mucho menos que la cartera número 1 la cartera número 9 que también es muy agresiva tiene menos rentabilidad que la cartera 1 la cartera 8 más o menos está en términos de rentabilidad con la primera cartera si es cierto que bueno pues estas carteras la 7 la 6 la 5 lo hacen mejor que la 1 pero no que la 2 es decir más o menos aquí tenéis una cartera bastante óptima es decir esta cartera supera al 90% de las carteras de la serie y estamos en un nivel de riesgo muy muy bajo ¿vale? todo esto está muy bien explicado en el libro y la verdad pues que me resultó muy curioso ¿por qué insistía en lo del largo plazo? porque a corto plazo la teoría de gestión de carteras sí se cumple es decir aquí tenéis un estudio de muy muy corto plazo y también tenéis 5 carteras la más conservadora es la línea verde es decir la de más baja volatilidad y la más agresiva es la línea roja que tendría las acciones de más alta volatilidad entonces fijaros a muy corto plazo si hay un diferencial de rentabilidad importante es decir el que está asumiendo más riesgo digamos le gana la carrera al que está asumiendo menos riesgo de hecho en el libro siempre va haciendo una comparación entre la fábula de la tortuga y la liebre esto sería la liebre que al principio de la carrera le va muy bien y le saca mucha ventaja a la tortuga pero conforme la carrera se va haciendo más larga el que ha asumido más riesgo acaba fracasando de hecho fijaros de los grupos en este periodo el único que tiene rentabilidades negativas que aquí os estaría causando un dolor de cabeza con inversores es el de alta volatilidad y al final de la carrera pues la tortuga acaba ganando ¿vale? el grupo conservador el de acciones de menos volatilidad es el que acaba obteniendo ese diferencial del 30% entonces a corto plazo y en función de vuestro horizonte temporal si tenéis un perfil más especulador la teoría de gestión de carteras tradicional puede jugar a vuestro favor conforme aumentáis vuestro horizonte temporal la película cambia y son las acciones más conservadoras las que toman la delantera fijaros también los vaivenes que tiene esta gráfica bueno incluso se hunde pasa negativo y fijaros pues bueno la otra va más lento tiene sus momentos también de caídas pero va avanzando lento pero seguro me pregunta Daniel si operar con baja volatilidad es mejor entonces lo que hemos visto aquí si vas a invertir a largo plazo es decir tienes un horizonte temporal de 5, 10, 15 años vista la baja volatilidad va a jugar a tu favor y puede ser un ingrediente más que puedas añadir a la hora de construir una cartera diversificada es decir aquí cada uno tenemos nuestros criterios para decidir que incorporamos a cartera pero la baja volatilidad en el largo plazo puede ir a tu favor entonces puede ser oye yo busco compañías que cumplan A, B y C y les voy a añadir también a ser posible que sean poco volátiles ¿vale? entonces a largo plazo es algo que os beneficia como a largo plazo os benefician otros factores como es el momentum como es el comprar compañías buenas de calidad como es el comprar compañías baratas ¿vale? son cosas que van sumando luego os enseñaré alguna herramienta pues para generar ideas de inversión o si queréis a nivel académico o a nivel de estudiarlo de hacer simulaciones pues que tengáis alguna referencia libro que recomiendo leer en esta sección de herramientas imprescindibles pues por supuesto el libro de Van Vliet y Jan de Koning es una serie muy buena donde tenéis no solo estos autores tenéis otros que se titulan El pequeño libro en inglés The small book of y bueno los tenéis la gran mayoría en español si no los podéis encontrar en inglés tratan temas muy interesantes de forma muy amena y esta paradoja que he contado yo de la baja volatilidad viene aquí perfectamente explicada por estos dos señores uno de ellos además es el que hizo junto con David Blitz ese estudio académico en 2007 es un poco como el descubridor ¿no? por así decirlo uno de los máximos exponente en este campo ¿por qué me gusta? porque lo escriben trabajadores en activo de Robeco Robeco es una gestora de fondos de inversión es una firma especializada en estrategias de inversión cuantitativa entonces cuando un libro lo escribe a alguien que está trabajando en el sector que está invirtiendo y que tiene unos fondos de inversión que incorpora esos factores yo creo que siempre mucho más interesante que un libro escrito por alguien que no sabes si realmente se está dedicando a ello os pongo ahí muy fácil de entender está escrito como el cuento de la tortuga y la liebre con unas ilustraciones muy bonitas no es muy extenso unas 240 páginas y además el formato es bastante pequeño o sea en dos tardes os lo podéis haber leído y os digo ahí que es muy útil para introducirse en el mundo de la inversión por factores ¿vale? de hecho en el libro trata la paradoja de la baja volatilidad pero también habla de la inversión en momentum y también habla de la inversión en valor ¿vale? comprar compañías baratas comprar compañías que suben y comprar compañías con baja volatilidad y si juntas estos tres factores generas todavía mucha más rentabilidad que solo operando con un factor como el de la baja volatilidad lo que pasa que bueno tampoco esto es un webinar al final sencillo corto no me quería extender mucho hablando de los otros factores ¿vale? os voy a poner aquí también tenéis aquí os lo pongo por el chat esta página es la página del libro por así decirlo ¿vale? aquí tenéis muchísimos artículos y muchísimas reseñas que se han escrito por el libro o sea que si estáis dudando en oye pues esto me va a aportar valor o no le podéis echar aquí un vistazo tenéis las ilustraciones tenéis los autores y tenéis todos los artículos que se han ido escribiendo en relación con el libro y de hecho por aquí probablemente estará mi reseña pues aquí la tenéis ¿vale? este libro fue publicado creo el 30 de enero y yo al poco de ser publicado en español pues me hice con él lo leí escribí un artículo y pues para mí un orgullo que Van Vlid y Andeconio pues incluyesen mi reseña en su página web o sea que si queréis os podéis leer también el resumen que yo hago pero la verdad que que muy interesante y luego también os voy a cambiar aquí la vista tenéis otras herramientas que yo considero importantes es decir aquí al final como inversores siempre nos enfrentamos al mismo problema tenemos mucha información un exceso de información por así decirlo y necesitamos herramientas que nos ayuden a segmentar esa información o a obtener ideas ideas entonces yo aquí os pongo algunas ¿vale? vosotros podéis encontrar más hay algunas que son gratuitas hay otras pues que requieren un periodo de suscripción yo al final si esto solo lo veis como una curiosidad si no vais a invertir en bolsa yo no pagaría por algo que más allá de una curiosidad nos va a aportar mucho más ahora si el día de mañana estáis pensando en invertir quizás merezca la pena el contar con alguna de estas herramientas a mí me gusta mucho esta de aquí ¿vale? que se llama Stockopedia es para mí la más completa es cierto que también es la más cara pero bueno al final todas estas herramientas para lo que nos sirven es como hemos dicho antes tenemos muchísimas acciones cotizando muchísima información necesitamos segmentar esa información entonces recurrimos a una de estas herramientas y le decimos mira de todo el universo de miles de acciones que hay solo quiero compañías de baja volatilidad entonces directamente estas páginas estos screeners te dan el resultado y te dicen pues mira de todas esas que hay ahí las demás baja volatilidad esto me lo estoy inventando son Bank of America y Microsoft entonces no necesitáis perder el tiempo analizando cada compañía por separado descargando sus datos de cotización pasándolos a Excel calculando la variación porcentual su varianza su desviación típica sino que directamente vais aquí y decís oye de todo el universo de acciones estadounidenses europeas españolas que a mí me gusten dame solo las de baja volatilidad y directamente las tenéis esto si queréis lo vamos a ver ahora daros las gracias por vuestra atención justo me estaba escribiendo Belén si podía enviarle el material no sé si te has desconectado ya Belén pero si me estás viendo me podéis escribir a esta dirección vale los que seáis alumnos por favor para dudas académicas seguir utilizando el correo de siempre el de tutorías finanzas arroba eude punto es el resto si no sois alumnos si no estáis vinculados con eude y os ha parecido interesante me podéis escribir a esta dirección de correo y estaré encantado de facilitarosla en formato pdf y si os parece pues como broche final os enseño la herramienta de de stockopedia es una herramienta muy sencilla donde directamente vale muchas gracias a ti Belén podéis crear un screener y decir oye quiero acciones que cumplan determinados requisitos no solo tiene por qué ser baja volatilidad pueden ser los criterios que vosotros queráis es un poco imaginación al poder y de hecho tenéis screeners que vienen ya predefinidos es decir screeners que os facilita stockopedia decir oye quiero acciones que sean de buena calidad y momentum veis aquí va jugando con diferentes factores que estén infravaloradas pero que tengan un momentum positivo acciones de mucha calidad y que además sean baratas que juntando todos los factores estén en el top de otros libros no de este de Van Vliet tenéis directamente screeners que podéis leer en diferentes libros vale entonces directamente os da el screener o las condiciones que tendríais que poner para buscar acciones pues como dicen los autores de diferentes libros a mí es una página que me gusta mucho y a los que os guste la bolsa podéis pasar aquí horas vale con toda la información que tienen es una página muy completa lo que he dicho queremos encontrar acciones de baja volatilidad por ejemplo en el mercado europeo pues le decimos oye quiero crear un nuevo buscador vale están ordenadas por capitalización y le decimos oye quiero añadir una regla entonces stockopedia es muy sencillo porque no nos tenemos que complicar si utilizar la desviación típica como media volatilidad si utilizar la beta sino que directamente como habéis visto antes en un estudio que precisamente es de stockopedia donde tenían esas cinco carteras que iban de conservadoras a alta volatilidad le podéis decir oye rating de riesgos vale tenéis aquí los cinco grupos conservador equilibrado ya aventurero especulativo y altamente especulativo le decimos añadir regla entonces quiero que sea conservador vale directamente como he dicho antes las podéis ordenar por capitalización bursátil y decís oye al instante en un segundo no nos hemos tenido que complicar mucho la cabeza ya nos da una serie de compañías europeas que son muy conservadoras fijaros pues Iberdrola os la había comentado antes vale entonces si nos vamos a Nestlé pues veremos que es una compañía que históricamente ha dado pocos sustos vale fijaros pues una visión a largo plazo de lo que es Nestlé es una compañía que nos puede gustar vale va avanzando muy poquito a poco 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 pero muy segura dices oye pues puede ser una idea de compañía para incluir en cartera y luego más fijaros Nestlé no Nestlé perdón Stockopedia tiene lo bueno que dice mira de Nestlé es una compañía de muchísima calidad le doy un 90 sobre 100 le doy un 80 sobre 100 en Momentum porque la tendencia es claramente alcista pero ten cuidado porque está un poco cara vale entonces luego vosotros podéis buscar compañías de baja volatilidad pero como le he comentado antes a Daniel podéis ir fijándoos que cumplan otros requisitos y la cantidad de información financiera para los que estáis estudiando finanzas que os da sobre una compañía es increíble todos los radios que estudiáis en el máster los tenéis de forma gráfica tenéis sus estados financieros los podéis ver de forma gráfica el riesgo de quiebra que tiene la compañía es decir podéis aprender muchísimo vale entonces esto os puede servir también a modo de no solo desde el punto de vista inversor sino para pues bueno investigar estados financieros de compañía sirviendo pues como se calculan diferentes radios que habéis estudiado durante el durante el máster vale tenemos aquí pues no sé lo real pues lo mismo pues al final son compañías que tienen pues una fuerte ventaja competitiva y que tienden a fluctuar poco es decir no son compañías muy especulativas suelen ser compañías veis casi todas coinciden mucha calidad tendencia pues claramente alcista y igual que Nestlé pues nos avisa cuidado que está un poco sobrevalorada vale entonces fijaros los gráficos a largo plazo de estas compañías pues son mucho más bonitos que esas compañías altamente especulativas que suelen ser fluctuaciones más erráticas más dientes de sierra y que ya habéis visto que no por asumir más riesgo en el largo plazo el retorno sobre vuestra inversión va a ser mayor vale entonces de esta forma podéis generar ya directamente ideas de inversión y luego bueno pues podéis ir añadiendo las reglas que queráis vale pues podéis decir por ejemplo no sé quiero además de que tengan baja volatilidad pues que no estén muy caras le dais a añadir la regla de valoración y luego le decís pues quiero que sea por encima de 80 no sé si no saldrán muchas y dices pues mira aquí tienes compañías las puedes ordenar luego además si están más sobrevaloradas e infravaloradas compañías que cumplen tu requisito de ser conservadoras y que además están infravaloradas según nuestro ranking vale entonces os salen una serie de candidatas que podéis ir estudiando luego aquí cada uno tendrá sus reglas habrá unos que miraréis o yo solo opero con compañías muy grandes o de alta capitalización bursátil hay algunas pues que supongo que serán compañías poco líquidas vale entonces esto aquí podéis ir jugando como queráis pero ya veis que es una herramienta bastante útil que a mí me gusta mucho y nada pues daros a todos las gracias por la asistencia al seminario espero que os haya parecido interesante en este día de la educación financiera y no sé si tenéis alguna duda o algo que me queráis comentar me dice Daniel estoy posicionado en commodities a largo plazo y actuando en dólar sería una forma correcta de trabajar protegido Daniel yo las estrategias de cada uno pues si tienes una correcta diversificación y los razonamientos son los correctos pues eso adelante nos dice Luz la bolsa de valores varía diferente en cada país sí vamos a ver si cogéis un índice de renta variable global Luz veréis que la tendencia pues una tendencia alcista de largo plazo lo que pasa que luego tenéis bolsas como la de Japón donde si veis a largo plazo el Nikkei todavía no ha recuperado los niveles que llegó a alcanzar en la década de los 90 o por ejemplo aquí en España nos ocurre mucho que el resto de las bolsas europeas o por ejemplo el DAX que es nuestra referencia en Europa lo hace bien o Wall Street los índices de Estados Unidos lo hacen muy bien y nuestro índice como tiene compañías muy tradicionales lo hace mal nuestro IBEX 35 pues está compuesto por bancos por constructoras por empresas al final de bajo crecimiento pues como eléctricas compañías telefónicas y al final sí se nota que si tú te vas a un país como Estados Unidos donde es pues prácticamente la cuna de la tecnología y tienes todas esas grandes Facebook Apple Twitter Netflix es decir todas esas compañías que están en el día a día todos los ciudadanos del mundo es normal que el mercado americano lo haga mucho mejor que el mercado español yo siempre os recomiendo que no os centréis en la bolsa de vuestro país sino que tengáis una visión global al final ya veis que con este tipo de herramientas poniendo la idea que queráis podéis acceder a cualquier mercado ¿vale? otra cosa luego también será importante el riesgo divisa vale muchas gracias Miriam me dice Nahuef ¿qué opinas sobre invertir en Bitcoin? ¿es de alto riesgo? pues Nahuef esto al final un poco como todo la historia lo juzgará de hecho en el gráfico que yo os había puesto aquí el día de mañana lo que pasa que nosotros no estaremos aquí para verlo dentro de 200 años alguien hará este mismo gráfico y hará la comparativa de qué hubiese pasado pues invirtiendo en el siglo XXI un dólar en Bitcoin en oro en renta variable en renta fija ¿cómo habría evolucionado ese dólar? e igual pues las criptodivisas son las grandes ganadoras y funden en rentabilidad a las otras categorías de activo ¿cuál es el problema? que cuando invertís en algo tenéis que pensar porque estáis poniendo vuestro dinero ahí es decir tenéis que entender qué es lo que encierra ese activo entonces yo del Bitcoin no hablo por una sencilla razón y digo con toda la humildad no lo entiendo entonces como no lo entiendo pues no invierto en ello es decir yo puedo entender que una compañía genera unos flujos de caja y que esa compañía vale hoy los flujos de caja que es capaz de generar en el futuro eso lo entiendo y se pueden hacer estimaciones de pues cuánta caja puede generar en el futuro teniendo en cuenta un escenario positivo un escenario negativo un escenario neutral eso es sencillo pero claro cuando decimos ¿el Bitcoin está caro o está barato? es que yo no lo sé porque ¿cómo se valora el Bitcoin? la gente se agarra a noticias así un banco central va a permitir a los ciudadanos de ese país trabajar con Bitcoin entonces como no se generan o el Bitcoin no genera unos flujos de caja unos dividendos algo que yo pueda traer a valor presente y valorarlo nunca sabré si está caro o barato entonces yo tendría cuidado con las criptomonedas también en parte por lo que os comentaba antes la falta de educación financiera ha hecho que mucha gente se aproveche y pues salgan casas que dicen que se dedican al arbitraje de criptomonedas y que sin ningún riesgo tú te vas obteniendo beneficios mensuales bueno todo eso es mentira ya habéis visto la rentabilidad que dan los diferentes activos la rentabilidad que son capaces de conseguir los genios de la bolsa entonces cuidado con las criptodivisas si es cierto que las criptodivisas igual que le ocurre al oro pueden tener un elemento de descorrelación con la bolsa entonces es perfectamente legítimo que tú digas oye yo me voy a hacer una cartera y acorde a mi horizonte temporal y perfil de riesgo pues voy a poner un 40% en renta variable un 30% en renta fija un 10% en materias primas y luego lo que quede lo voy a meter a una cesta de criptodivisas y una pequeña parte de mi patrimonio está expuesta a criptodivisas eso me parece bien ahora cosas de estas que digo el bitcoin es el futuro hay que invertir todo en bitcoin y meto todo mi patrimonio ahí eso es un riesgo efectivamente como dice Carlos no inviertas en nada que no entiendas esa es un poco la máxima que hay que seguir cuando nos acercamos a los mercados de valores me dice Ania en qué sección aparece la cantidad de inversión el value cambia la cantidad de inversión según cambia la volatilidad al final la cantidad de de inversión Ania depende de cada uno de vale en la web muchas gracias me alegro que te haya gustado lo que te comentaba Ania depende un poco de de tu patrimonio al final en función de tu patrimonio si tienes muy poco patrimonio igual no te sale la cuenta intentar hacer una cartera de de acciones porque los costes de transacción que tienes por operar en bolsa se van a comer gran parte de tu rentabilidad y es mejor que trabajes pues con otros vehículos como fondos de inversión pero insisto esto cada uno tenéis que estudiar vuestra situación personal al final no hay una cantidad para invertir esto depende un poco de la situación económica y financiera de cada uno y lo que hay que tener en cuenta es horizonte temporal y nuestro perfil de riesgo y al final hoy en día yo creo que el acceso a los mercados financieros la inversión en bolsa se ha democratizado y cualquier persona puede acceder independientemente de la cantidad ahora bien habrá productos más adecuados que otros vale vale perfecto daniel muchas gracias no sé si queda algo por aquí que sería interesante un fondo basado en el sp500 en acciones de las grande punto com yo aquí que casi preferiría una diversificación global yo sé que ahora las tecnológicas pues lo están haciendo muy bien pero el mercado es cíclico y lo que lo está haciendo muy bien y nos capta la atención ahora el día de mañana lo puede estar haciendo muy mal entonces si al final queréis coger una exposición a renta variable hacer una exposición que sea global es decir que tengáis parte en renta variable estadounidense renta variable europea otra pequeña parte en emergentes otra pequeña parte por ejemplo en Japón eso os puede pues ayudar a reducir la volatilidad de vuestra cartera y bueno tener más una visión de largo plazo ahora si tú me dices no es que yo quiero a corto plazo pues hombre ahora mismo pues índices como el Nasdaq 100 son los que más se están moviendo y donde más se puede ganar pero también más se puede perder vale pues creo que he respondido a todas las preguntas lo dicho os dejo aquí si me queréis escribir para la presentación lo podéis hacer a esta dirección muchas gracias a todos por asistir espero haberos aportado algo y nada os animo a ser críticos escépticos curiosos y a no descuidar vuestra educación financiera muchas gracias a todos y que paséis buena tarde gracias a todos Gracias.